Chevrolet, find your roads. ¿Bueno? Hola, buenas tardes, señor Orozco. Hola, ¿cómo estás? Sí, me comunico de la agencia Chevrolet para recordar su servicio en el Camaro 2015. Híjole, es cierto, se me olvidó. Pero, bueno, ¿te parece si el lunes te lo llevo? Sí, claro que sí, el día de lunes lo esperamos. Perfecto, te agradezco mucho, eh, que pases una tarde. Gracias, hasta luego, bye, bye. Hasta luego, bye. ¡Gracias! 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 Chevrolet, find your roads.